Hola, me llamo Roberto Serrano, soy baterista y percusionista con más de 25 años de carrera. He grabado para varios artistas y productores y he pasado por diferentes estilos. Preparé esta clase de ritmos latinos pensando en la necesidad de aprender y dejar a un lado todas las dudas que existen sobre ellos y exponer los ritmos más sobresalientes de la manera más fácil de aprender. Iniciando con sus bases rítmicas de raíz, llevándolos a su expresión más complicada y moderna, poniendo a prueba nuestra destreza, independencia, toque y sincronía como bateristas. Te invito a este bello recorrido por Colombia, Cuba, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, entre muchos otros países. Esta clase es semanal, donde nos veremos involucrados en lo que cada uno de estos ritmos quiere decir y aporta a nuestra cultura. Aprenderemos sobre la clave, toques de timbal, melodía de las congas, huiro, huira, chéquer, chéquere, cencerro, zurdo y muchos más. Todo esto expresado en la batería. Tocaremos juntos varias canciones pasando por diferentes estilos. Te invito a tomar esta clase y vivir juntos la experiencia. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en clase. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus. Happy Drumming.